Una vuelta al mundo sin tener que salir de Orlando. Esa es la magia de Fusion Fest, un festival de dos días que se celebra el fin de semana de Acción de Gracias en el Centro de Artes Escénicas de Dr. Phillips. El evento se ha convertido en un reflejo de las culturas que enriquece el Condado Orange, incluyendo las tradiciones latinas. El Grupo Huellas de Colombia dirá presente y hoy nos acompaña algunos de sus miembros y directora María Fernanda Saavedra. Bienvenidas. Muchas gracias, Sabrina. No, de nada. ¿Cuál es el rol de las Huellas de Colombia en Fusion Fest? Bueno, la misión de Huellas de Colombia es conservar, fomentar, promover, educar a través de la danza y estos son espacios importantes para que se pueda lograr esa misión. Buenísimo. ¿Y cómo creció la participación del pueblo? En Fusion Fest, nosotros, bueno, yo empecé a hacer parte de Fusion Fest antes de que este festival fuera Fusion Fest, cuando estaban hasta ahora creando todas estas ideas, en el 2016, a final del 2016, el primer festival, la primera edición fue en el 2018, y empecé a participar con ellos, representando como siempre a Colombia en la mayoría de las actividades que ellos hacen. Buenísimo. Y contanos de la celebración de las banderas, la ceremonia que ustedes hacen de las banderas. Bueno, eso es para honrar esas más de 110 naciones que tenemos aquí en nuestro Condado Orange, esa diversidad y además la inclusión de todos estos países en un festival de banderas en donde todo el mundo se viese representado. Qué lindo ver la bandera de Argentina, por ejemplo, en estas parades, en estos festivales. Hay orgullo, hay mucho orgullo de parte de todos. Sí, eso es lo que tiene la cultura latina. Somos una raza tan unida con distintas partes, es tan rica la cultura. ¿Y cómo te sentís llevando la bandera de Colombia entre las 110 culturas que vos nombraste ahora? Wow. Primero, es una celebración no solamente de nuestras diferencias, sino también de las cosas que tenemos similares, porque es impresionante cómo somos iguales en muchos aspectos. Y para mí, la misión de conservar y llevar y fomentar a Colombia en todos estos eventos es algo muy importante, que me lo he tomado muy en serio y lo he llevado a inclusive gente de otros países bailando mis bailes, bailando todo lo que son nuestras tradiciones, teniendo en cuenta todo eso y llevándolo a sus hogares también. Es importante. Sí, es importante compartir y que realmente todos estemos unidos por medio de la cultura, la música, el baile y el arte. Y ¿dónde podemos encontrar más información? En FusionFest.org. Pueden entrar a FusionFest.org, pero no se olviden, el festival es el fin de semana de Acción de Gracias, sábado 26, domingo 27, desde las 10 de la mañana hasta la noche. Van a encontrarse con una cantidad de cosas de arte, no solamente arte, sino una cantidad de encuentros culturales, expresiones artísticas, fashion, comidas de los diferentes países, displays, los stands de diferentes países, también mostrando todas sus cosas, sus artesanías, vendedores locales, artistas locales, mejor dicho, un festival de las naciones. Buenísimo, hermoso. Así que no se lo pierdan, pueden traer a quien ustedes quieran invitados, y los pueden ver a ella y a las bailarinas, los esperan ahí. Regresamos con más café.